Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Existe una especie de interés compuesto en los pequeños hábitos. Parece ser que toda vez los implementamos, van creciendo y generando frutos por sí solos. Aprender una nueva idea no te hará un genio, pero verás una transformación si te comprometes a estar constantemente aprendiendo algo nuevo cada día. Y es que cada vez que lees un libro, cada vez que escuchas un libro, cada buen video que ves, cada buen podcast que escuchas, no solo te enseña algo nuevo, sino que también abre nuevas formas de pensar. De igual manera, realizar una pequeña tarea adicional en tu trabajo cada día podría parecer una hazaña diminuta, pero cuenta mucho a lo largo de tu carrera y de tus ascensos. Cuanto más te hagas experto en pequeñas tareas que no tengas que pensar demasiado en hacerlas, más libre será tu cerebro para enfocarse en otras tareas nuevas. De igual manera, funciona en tus relaciones personales. Ser un poco más amable puede resultar en una red de conexiones amplias y fuertes a lo largo del tiempo. Por el contrario, las pequeñas decisiones de cómo manejas el estrés, cómo manejas la frustración del tránsito o tus finanzas personales pueden afectarte tremendamente. Recuerda que un poco de estrés se puede convertir en problemas grandes de salud. Piensa que tus pequeños hábitos diarios crecen y ganan intereses para bien o para mal. ¿Estás gastando menos de lo que ganas cada mes? ¿Haces ejercicio de manera regular? ¿Estás leyendo o escuchando libros y aprendiendo algo nuevo cada día? Son esas pequeñas batallas las que definirán tu yo futuro. Si deseas implementar nuevos hábitos, te recomiendo una técnica que aprendí en el libro Hábitos Atómicos. El autor le llama la técnica de los dos minutos. La recomendación es, primero define el hábito que quieres implementar, leer, hacer ejercicio, planificar tu día. Luego, establece una hora exacta. No digas en la tarde, al mediodía. Establece una hora precisa. Y mejor aún, si la pones después de otro hábito que ya tengas. Después de regresar de trabajar a las 7, después de cenar a las 8, después de tomar café en la mañana a las 5 y media de la mañana. Incluso ponle una alarma. Luego, debes establecer un lugar específico para realizar tu nuevo hábito. En la cocina, en el cuarto, en el gimnasio, cercano a mi trabajo. Recuerda, es muy importante definir una hora exacta y un lugar. Y lo más importante es que al iniciar ese nuevo hábito, le dediques solamente dos minutos. Pon tu cronómetro, sal a caminar dos minutos, ponte a leer dos minutos. Y cuando terminen los dos minutos, cierra tu libro, deja de caminar. Pero mañana, haz lo mismo. Mismo lugar, misma hora. Y pasado mañana otra vez, repítelo y repítelo hasta que tu cerebro lo adopte. Hasta que no necesites alarma. Hasta que te haga falta. Y luego, ve sumándole un poco más de tiempo. Poco a poco. Así es como funciona el interés compuesto de las buenas decisiones. Van sumando y cada vez haciéndose más y más grandes, más y más beneficiosas. Así es de que, generando nuevos, buenos hábitos con dos minutos cada día. Iniciamos una nueva semana. ¡Gracias a Dios hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios hoy es lunes.